¿Se tiene vitivinícolas en la provincia? Sí, siempre tener en cuenta eso, porque los viñedos se deben ir renovando, van pasando el tiempo y se van renovando, y sobre todo el mercado que va cambiando, va pidiendo nuevos productos y por ahí, en este momento se ha habido una reconversión más a las variedades blancas, porque ha aumentado el consumo de vino blanco y por ahí hay que pensar en algunas variedades, reimplantar. Según los números que maneja el INV, ¿cuál es el stock vínico que tiene San Juan y si amerita esto la posibilidad de la importación de vino por mejor costo en otros países? Bueno, el stock vínico está realmente, digamos, no hay stock que perjudique los bajos precios ajustados, pero que hay volumen suficiente en todo el país. Ahora vamos a tener prácticamente, al primero de abril tenemos 800 millones de litros de vino en todo el país en stock, más los que se van a liberar el primero de junio, calculamos cerca de mil millones de litros de vino, vamos a tener un valor suficiente como para abastecer el mercado. Así que no habría faltante de volumen para poder buscar en otro lugar. ¿Ni habría, digamos, necesidad de importar vino? No, 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 eso sería una vía que no convendría para los productores y para la industria argentina, así que hay que seguir intentando que acuerden buenos los precios como para que el rector también tenga rentabilidad, ¿no? ¿La sequía ha dejado su huella en la cosecha de esta vendimia o, digamos, las mermas se han dado por problemas meteorológicos y demás que ha sufrido la producción? Generalmente es todo un combo, ha habido heladas tardías, fuertes, que perjudicaron mucho la producción, también ha habido granizadas, olas de calor, por supuesto la sequía que ha sufrido todo el país en todo su contexto, que la venimos sufriendo, pero el gran esfuerzo que han hecho los productores, también la buena distribución del agua en su momento justo también, ha hecho que las mermas se amitiden. Entonces esto también es mérito de todo esto, que entre todos estamos regulando ese sistema de entregar el agua, ¿no? ¿Son estas mermas similares a las de años anteriores por situaciones similares también? Bueno, en el año 20 tuvimos una merma en San Juan del 25%, el año pasado tuvimos un repunte de aproximadamente el 7% y hemos vuelto a bajar el 11%. Esto es producto del cambio climático y la adaptación también del cultivo, ¿no? Que la vida es tan noble que siempre produce. De todas maneras, la calidad del vino en Chile con la calidad que hacemos en San Juan, nada que ver. Sí, son dos legislaciones diferentes y por supuesto nosotros tenemos nuestra propia ley de vinos y generalmente nosotros valoramos los productos nuestros y por supuesto vamos a potenciar los productos nuestros. ¿De San Juan qué van a hacer para que nos importe vino? Bueno, desde a nivel país, nosotros somos un ente fiscalizador y obviamente la nación tomará las medidas necesarias como para que eso no suceda y que en lo mejor de los casos siempre potenciemos el producto nuestro local y el vino argentino es un vino que tiene mucha calidad y que el consumidor del mercado interno también valora. ¿Cómo está el vino en Mendoza? ¿También es buena calidad? Sí, este año vamos a tener una baja cosecha, aproximadamente cerca del 14% a nivel del país, pero de muy buena calidad, muy buena calidad. En general, el desarrollo tecnológico de la bodega y el desarrollo humano de los enólogos con todos los técnicos es de hace bastante tiempo que vienen trabajando muy bien. O sea, la calidad del vino argentino está garantizada. O sea, que si hacemos un balance, no hace falta importar el vino para nada si teniendo en cuenta la cantidad de volumen que hay en San Juan, la muy buena calidad que hay en Mendoza, no hace falta. No hay motivos. Con respecto al faltante de botellas, una problemática más importante del sector, ¿el IND ha tomado cartas en el asunto? ¿Se ha involucrado? Sí, sí. El año pasado nosotros hicimos gestiones para poder entregar 2 millones de botellas, sobre todo a las pequeñas empresas, pymes, laboradores de vinos artesanales, que no tenían tanto acceso a poder llegar a esta entrega. Junto con la empresa Catorini y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se llegó a un convenio para poder tratar de hacer el nexo para poder entregarles las botellas a los pequeños. ¿Para este año se ha garantizado un volumen importante respecto al tema? Se ha mejorado la producción, se ha mejorado la producción y veremos en el momento si hace falta, pero creo que sí, siempre estamos...